Saludos a todos, mi nombre es Hernán Villalta y este es el canal de la Federación de Repúblicas Andinas. Hoy vamos a hacer un video pensando en una unión futura. ¿Y qué tal si Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina fueran un solo país? ¿Te parece una locura? Pues vamos a imaginar ese utópico país como sería. El Estado Unificado Andino, Federación Andina, Unión de Países Andinos, como deseen llamarlo, no es lo que importa aquí. Bueno, simplemente le diremos el Gran Estado Andino. La civilización andina ha existido desde hace más de 5.000 años. Siendo, junto con Egipto, Mesopotamia, India, China y Mesoamérica, las primeras en aparecer en el planeta. De ahí su gran importancia a nivel mundial. Sus herederos viven en lo que hoy son los 6 países nombrados al inicio. Mucho se le relaciona con el Imperio Inca, pero esta es una idea no del todo correcta. Porque los Incas solamente fueron la cultura dominante a la llegada de los europeos en el siglo XVI. Mientras que la civilización de los Andes existe, como lo hemos dicho, miles de años atrás. Además, esta civilización está formada por muchas nacionalidades, pueblos y estados con diversas lenguas y tradiciones que han existido a lo largo de todo este periodo. Ahora, a lo que viene el video. ¿Qué pasaría si los países herederos de esta milenaria civilización se unificaran? Bueno, pensando en la actualidad, suena descabellado. Es poco probable que esto suceda en un corto periodo. Pero vamos a pensar ahora solamente en las ventajas que esto tendría. Vamos a ser muy positivos. ¿Serían una potencia mundial? Bueno, antes de empezar, por favor dar un me gusta al video y suscribirse al canal. Además de unirse al grupo de la Federación de Repúblicas Andinas en Facebook. Los enlaces están en la descripción del video. Muy bien, ahora empecemos. Aclaro que los actuales países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, poseen áreas no andinas. Como la Amazonía, el Chaco, la Patagonia, el Caribe, etc. Pero no vamos a fragmentarlos en esta propuesta. No vamos a pensar en dividirlos mucho menos. Más bien que este ejercicio sea para consolidar una unión y no discursos separatistas. Hay que sumar y no restar. Es por ello que tomaremos la totalidad de sus actuales territorios. Estos países están de alguna manera integrados en lo que hoy en día es la comunidad andina. Pero esta excluye a Argentina y en el caso de Chile, este país solo se ha integrado al Parlamento Andino. De momento. Pero para este video sumaremos a Chile y Argentina. ¿Cómo podría ser este hipotético y utópico país? Extensión territorial. El territorio tendría 7.318.000 kilómetros cuadrados. Sería el segundo país más grande de América del Sur, o el del sur de Avialala. Detrás solo de Brasil. En el mundo seríamos el séptimo en tamaño. Detrás de Australia, que es el sexto. Pero superaríamos a la India, que tan solo se queda en 3 millones de kilómetros cuadrados. Ojo, estamos tomando solo la extensión continental. No los mares territoriales, ni las placas continentales sumergidas. ¿Beneficios? Son varios. Primero, una extensa costa. Un dominio total del Pacífico Sur. O como le llamaban nuestros antepasados, de la Mamacucha, al océano. Tendríamos varios puertos principales. Según los datos de la Cepal, que se encarga de realizar este conteo de información. En el 2020, estos serán los puertos más importantes a través del tráfico de contenedores. El puerto de San Antonio. El puerto de Valparaíso. El puerto de Cartagena. El puerto del Callao. El puerto de Guayaquil. Y Buenos Aires. Con ello, tendríamos 6 de los más importantes puertos de América Latina y el Caribe. Sería el país de Latinoamérica con más puertos destacados, superando de esa manera a México y Brasil. Recursos. Uno de los más importantes, el agua dulce. A futuro, el agua dulce va a ser una de las reservas y uno de los recursos más codiciados. Solo Colombia ya es la sexta reserva mundial de agua. Algo que habría que sumarle, el agua del río Marañón, del río Amazonas, del río Cayali y del lago Titicaca. Sin olvidar el acuífero guaraní que está en la parte de Argentina. Con lo cual pasaríamos a ser el segundo país con las mayores reservas de agua dulce del mundo. Superando a China, Canadá, Estados Unidos y Rusia. Y solo por debajo de Brasil. Litio. Aquí seríamos la potencia mundial. Indiscutible. El litio es el llamado combustible del futuro. Por ser usado en la fabricación de baterías de todo tipo. Actualmente, el triángulo de litio es una referencia a las reservas de Chile, Bolivia y Argentina. Y son las reservas más grandes a nivel mundial. Pero ahora se ha sumado un descubrimiento en Perú. Lo cual lo sumaría este grupo y ya serían cuatro. Por eso en este ámbito no tendríamos competencia. Y en el futuro, todo el mundo dependería de nosotros. Además que se aprovecharía mucho de la capacidad minera de Chile. Uno de los países más desarrollados en este sector. Al ser un país unificado, serviría para uniformizar tecnológicamente a todos los demás miembros de esta unión. Cobre. Aquí también seríamos la potencia mundial. Con tan solo sumar las reservas y la producción de Chile y Perú, no tendríamos rival en el mundo. Plata. Pasaría lo mismo con solo sumar las reservas de Perú, que también es una potencia en la producción de este metal, junto con Chile. Estaríamos como el segundo productor mundial, pero seríamos la mayor reserva del planeta de este valioso metal. Y se repetiría lo que pasó en el siglo XVI con el descubrimiento de la mina de Potosí, que fue la reserva máxima de la plata en todo el planeta. Ahora pensemos en los alimentos, la palta, o aguacate, o aguacate-palta, para que no se peleen. Seríamos el segundo país productor a nivel mundial, por debajo de México. Esto tan solo sumando la producción de Colombia y Perú. Pero, a diferencia de México, tendríamos un margen de crecimiento mayor, por la disponibilidad de terrenos, además de toda la producción de Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Y como digo, más terrenos para crecer. En granos andinos, obviamente seríamos la potencia mundial sin dudas. Está más que decirlo. ¿Y esto cómo afectaría nuestra economía? Solo refiriéndonos al PBI nominal, entraríamos en la lista de los 10 primeros, por debajo del Reino Unido, e igualaríamos a Italia. Y seríamos el líder en toda Latinoamérica. Pero, ya que estamos hablando de economía, ¿qué moneda usaríamos? ¿Cómo llamaríamos a esta moneda unificada? Hay varios nombres que se han propuesto en las redes. Uno de ellos es Inti. Otros han dicho Andino. Algunos dicen Muyu. Y otros Tupu. Voy a analizar uno por uno y les voy a decir cuáles son mis favoritos. Inti. Se propone este nombre porque es en honor al Sol. Huaca principal de los Incas. Ojo, se dice Huaca, no Dios. Los Incas tenían otra concepción diferente a lo que son dioses. Un dato que les dejo aquí. Y es al Taita Inti quien los pueblos ancestrales agradecían por las cosechas. Pero el Taita Inti jamás fue usado con algún valor comercial ni de intercambio. Además, un problema de usar el nombre Inti es que esta denominación ya ha sido usada por la República del Perú en los años 80. Y esto quizás desataría un sentimiento nacionalista y un rechazo de los otros países miembros de la Unión. Así es que yo prefiero evitar este nombre. Andino. Puede ser, pero a mí personalmente me parece muy simple y sin carga histórica. Y lo que se necesita aquí es fomentar una unión. Algo que tenga un significado y que liga la historia de estos seis países. Por eso este no es mi favorito. Uno de los que sí son mis favoritos es el Muyu. Este es un nombre prehispánico para el Espondilus. Un molusco rojo que desde las costas de Guayaquil, por vía marítima y también por vía terrestre, era un objeto de intercambio. Desde hace miles de años, más de cuatro mil, y fue usado por casi todas las culturas del área andina. Desde lo que hoy es Argentina, Chile, hasta el sur de Colombia. Fue sumamente importante y era muy valioso. Y ojo, se usaba en intercambio. Por eso se propone este nombre para una moneda unificada. Pero también hay otro nombre que me agrada bastante. Tupu. ¿Por qué? Porque este término se usó para la unidad de medida del Tahuantinsuyo. El imperio de los Incas. Era una medida cúbica o también de terreno que era la medida que recibía cada Aiyu o familia. Bueno, antes de seguir soñando, hay que detenernos un momento. ¿Seríamos una potencia mundial? Esto no depende tanto de los recursos. Bueno, hemos analizado muchas cosas, moneda y economía. Pero me he olvidado de lo más importante. El recurso más importante es la gente. Población. Tendríamos una población aproximada de 172 millones, poco más y poco menos, de habitantes. Superaríamos a Bangladesh y a Rusia. También superaríamos su población a México. Pero todavía estaríamos por debajo de Nigeria, Brasil, Pakistán, Indonesia, Estados Unidos y encima de ellos ya los monstruos en población, como la India y China. Una de las ventajas de toda esta población de más de 172 millones de habitantes es que sería joven en promedio y eso impulsaría nuestro desarrollo. Ahora, un dato importante acerca de la población. Según algunas publicaciones, ojo, toda mi fuente estoy dejándola en la descripción del video. Pero, entre esta población hay 15 millones de personas que se identifican con un pueblo originario. De esa forma superaríamos a Guatemala, Estados Unidos, pero aún estaríamos abajo de México, como el país que ostenta la mayor cantidad de pueblos originarios. Aunque aquí la información no muestra la realidad, y me explico. En las últimas décadas, la población de los pueblos originarios ha descendido. Pero no porque se han muerto, sino porque las nuevas generaciones han perdido su identidad y se han mezclado en las urbes con todas las personas denominadas mestizas que viven del día a día de una vida occidental. Y ya han dejado de identificarse con sus pueblos originales. Entonces, ahí hay un tema que analizar. Esta cantidad de 15 millones de personas en realidad es mucho más grande. Y la pregunta si seríamos o no una potencia mundial, no solo se va a referir a los recursos, sino a la calidad de gente y la calidad de vida que demos a todas estas personas. Los pueblos originarios deben entrar a fomentar una economía y un desarrollo de acuerdo a sus valores y principios. Muchos cometen el error de pensar que todo adelante tecnológico y avances en la ciencia que han dado estos pueblos son cosa del pasado. No señores, estos pueblos tienen mucho que aportar en el futuro, como desarrollo sostenible, en crear tecnologías ecológicas, con un respeto a la tierra o la pachamama. Con este aporte, sí seríamos una potencia mundial. Es la gente la que hace rico a un país. Finalizando, ¿qué idioma se hablaría? Bueno, el idioma seguiría siendo el español por mayoría. Pero la segunda lengua sería el quechua quichua, con todas sus variantes. Y en tercer lugar, el aymara. Y por un tema, como he comentado anteriormente, de que un país se hace rico por su gente, tendríamos que fomentar estos idiomas a nivel de toda la unión. Ojo, sin olvidar las otras milenarias lenguas que existen, que son más de un centenar. Entre lenguas de la Amazonía, de la Patagonia, las lenguas mapuches, etc. Una soberanía compartida y unificada. Esto sería una de las cosas más difíciles de conseguir. Pero tendría unas ventajas enormes. Primero, acabaría con cualquier resentimiento por pérdidas territoriales que hayan tenido estos países en el pasado. Además de acceso total a todos los recursos de la Unión. Por ejemplo, los colombianos tendrían acceso a toda una extensa costa en el Pacífico. Incluso, como hemos dicho, recursos mineros increíbles. Colombia, de ahí por sí, impulsa la comunidad andina y es uno de los más interesados en la Unión. Otro caso sería el de Chile. Los chilenos podrían tener acceso ahora sí a grandes reservas de agua dulce para impulsar su economía. Además de un gran mercado donde ingresar con sus productos y empresas. Salida al río Amazonas, algo impensable en la actualidad. Y el mar Caribe. Los argentinos, por su lado, saldrían al mar Caribe, al río Amazonas y al lago Titicaca. Y podrían unificar su reclamo territorial en la Antártida con Chile junto con todos los otros países de la Unión. Haciendo una sola fuerza común. Incluso para mantener el reclamo sobre las Islas Malvinas. Por el lado de Ecuador, los ecuatorianos tendrían salida soberana a río Amazonas. Al mar Caribe. Y al océano Atlántico. Lago Titicaca y otras cosas que no podrían imaginarse en la situación actual. Los peruanos no podrían creer tener salida al mar Atlántico, al Caribe. Caminar por todo el Pacífico. Olvidándose de algún resentimiento por territorios perdidos. Como hemos dicho. Entre otras cosas. Y una de las cosas más resaltantes en el caso de Bolivia. Es que no solo recuperarían su salida al mar. Sino que ahora tendrían salida al océano Atlántico, al mar Caribe y al mismo río Amazonas. La pregunta sería. Si podríamos llegar a este nivel de integración. Y llegar nuestras sociedades a ser tan maduras para aceptar una idea como esta. Solo el tiempo lo dirá. Solo superando esta etapa de los nacionalismos. Podríamos entrar a definir algo tan complejo como una capital. La capital de este país. Para mí deberíamos dejarlo a decidir a una generación posterior. Aunque si yo doy mis ideas. No sería descabellado construir una capital totalmente nueva. O repotenciar una ciudad pequeña actual. Otra idea sería dividir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en tres capitales. O en tres ciudades repartidas. Una en el norte, una en el centro y una en el sur. Además deberíamos sumar algún consejo de ancianos. Para rescatar instituciones y conceptos de nuestra civilización milenaria. Bueno, podemos seguir soñando. Porque ya bastó de hablar del pasado. Si no, hay que pensar en el futuro. ¿Y qué te pareció? Bueno, si te gustó, dale un me gusta al video y compártelo. Los pueblos ancestrales no se han ido. Y el futuro depende de ellos. Muy bien, saludos y hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Gracias.